La semana inició para el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Novoa con un amotinamiento en al menos seis cárceles. Los hechos se conocieron luego de que se fugara de un penal en Guayaquil Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda Los Choneros, según el sitio Inside Crime, uno de los cinco principales creadores de noticias criminales en América Latina en 2023. Junto con Los Lobos en el país andino, el ELN en Colombia, la MS-13 en El Salvador, el tren de Aragua en Venezuela y el cartel de Sinaloa en México. Se pudo percatar la no presencia de uno de los internos que permanecen en este centro de rehabilitación social. Las circunstancias del escape de Macías son inciertas. Sin embargo, la mañana de este lunes, en una entrevista televisada, el secretario de Comunicación habló de la posibilidad de fuga de información como medio para facilitar la salida. Lo más probable se dieron infiltraciones y es cuestión de horas. La profesora Michelle Maffei cuestionó la falta de concreción de políticas públicas y especialmente el plan estrella del presidente denominado Fénix. Además, mostró preocupación por la penetración de las bandas criminales. El crimen organizado te permea con facilidad las instituciones y más que todo te permea por muchísima facilidad la economía formal y la banca. ¿Qué es lo que yo siento dentro de la técnica de seguridad? Que lamentablemente no hay un plan de seguridad como tal. Durante la mañana de este lunes se conocieron videos cuyo origen no fue explicado por el gobierno en los que agentes penitenciarios en poder de presos leyeron varias exigencias, entre esas que el presidente no envíe tropas a las cárceles. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.